¡Suscríbete al canal! Vale, tú tienes esta cosa Que creo que la mueves con el teclado Y haces como daño Ascender más rápido ¿Me dejas ver? No entiendo ¿Qué he cogido? Vale, y a los enemigos les pegas así Como si fuese... Como si atacases, ¿vale? Vale, entonces esto es dinero Mueves con el... Es que es raro ¿Vale? Mueves con WSD Y con el ratón Pues haces como un ataque Entonces hay dinero por aquí también Pero los... Tienen como vida Los peces Y no puedes... A veces algunos no puedes guanchotearlos A otros sí ¿Vale? Pero si te despistas... Help me No sé muy bien qué he cogido, la verdad A los chiquititos les pegas Y lo que ganas es como dinero, creo Vale, esto es un objeto, ¿no? Mecánica el treasure Rail treasure Also charge your item Tesoros raros Cargan mi objeto Vale, aquí hay un bicho Estoy a uno de vida, en verdad Estoy a cuatro... A casi quinientos de seiscientos metros, ¿eh? Vale, cuidado con esos El dinero que voy consiguiendo Voy a ver qué pasa si llegas a seiscientos metros Cuidado con estos, ¿eh? Vale Estos mueren de un hit ¿Seiscientos? Nivel completado Setecientas libras he conseguido Proceder Pero estoy a un corazón Vale Reactive hammer Sometimes drop health after taking damage Vale Suelta no sé qué ¡Al recibir daño! Pero escúchame, estoy muy tocado ¿Cómo me curo? ¡Hostias! Me he muerto ya, ¿no? Play more runes to generate a graph Le he bruno completado al veinticinco por ciento Progreso Lost Esto vuelve a empezar, ¿no? Vale, al empezar te dan un ítem Lo de que se te recargue el ítem Y esto es Your hook is reinforced Vale, mi gancho está reforzado Pero, ¿reforzado con qué? Ah, el click derecho Utilizo como una especie de habilidad Con el que el este se me mueve más rápido ¿Ves? Lo activo Y ahora me muevo muchísimo más rápido Durante un breve periodo de tiempo Vale Y matando bichos se me recupera Ser garga antes Vale, estos pegan Esto es lo de help me ¡Eh! Tengo cuatro vidas ahora O sea, puede ser así Pum Pum Cuidado Pum ¿Ojeto nuevo? Un libro The goldfish offers more Wares El goldfish ofrece más no sé qué Cuidado con estos, ¿eh? Pumba Pumba, tonto 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 ¿Qué es esto? Bison weapons Compra algunas armas Explosión deal more damage Explosión deal more damage Drop bombs on taking damage Vale, suelto bombas al recibir daño Cuidado ¿Esto es un billete? Está curioso el juego, ¿eh? Vale, me lo paso No damage ¿Me han dado un corazón? Ah, no Joder, periódicamente convierte Las balas en láseres amistosos Vale Reviento a este Cabrón Cuidado Eh, hay un arma ahí, ¿eh? Un arma no, un objeto Ven aquí, bebé Bonus money for combos He recibido daño No sé Es que empieza a haber cosas que no sé lo que son ¿Qué es eso? A las mantarrayas La madre que las parió ¿Qué es ese bicho? Que me quiere soltar un puñetazo ¿Es el boss? Parece el boss, ¿eh? Fish die in one hit fever Vale Me he matado, ¿eh? Hostia, cuidado ¿Y el pez este? Le he dado I have agoraf... Tengo agorafobia, dice Target fish explode Random crits Hombre Críticos al azar está bien, ¿no? Joder Pero es que Los que atacan hacia arriba son súper injustos Me lo paso, ¿eh? Me lo paso Qué complicado Estoy a un corazón Lo que pasa es que ¿Cómo recuperas vida en este juego? ¿Esto qué es? Rabbit fin Suerte hacia arriba No sé para qué es Fish die in one No sé qué Calamares ¿Cómo disparan? ¿Cómo esquivo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos niveles completados Más 50% Puntuación No entiendo la gráfica ¿Cómo cojones esquivo eso? ¿Me lo quieres explicar? White hook Hook is wider The goldfish of the... Vale Eh, soy más grande Y tengo una mayor hitbox, ¿no? Ah, ¿pero que ahora salen mantarrayas aquí? ¿Por qué salen mantarrayas aquí, coño? ¿Qué es esa pelota? Ah, ataques No Vale ¿Habrá combos y esas cosas? Cuidado que ese es el que ataca hacia arriba Vale Te pillé, cabrón Con calma, ¿sabes? Pum 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 Mira, pero ¿por qué salen calamares aquí, tío? I'm not with them No estoy con ellos ¿Y qué me da? Es que no sé qué me da ese tío ¿Qué es esto? Drops coins No sé qué... No entiendo No entiendo Tenía que elegir uno de los dos Y me quedé con el... El de velocidad sin querer Glutony Parcha reload After kills Explosion Sentir mortal No, joder ¿Por qué coges ese? Eh, la hitbox Un poquito aquí, ¿eh? ¿No? 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 El activo No damage ¿Me han dado un corazón? No me lo han dado Simplemente me ha curado ¿Puede ser? Vale ¿Qué es esa cosa? ¿Y cuánto aguanta, coño? La he matado Quería matarla Para ver qué daba The goldfish of... Vale Ofrece un descuento ¡Ay! Ahí viene el tiburón Asqueroso Vale, cuidado ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que se me ha salido De la pantalla El botón El ratón La música está altísima, tío Momento La música está muy alta, ¿eh? Vale Muerto Ya me estoy aprendiendo Los patrones enemigos, ¿eh? Eh, ya me siento poderoso Cuidado Aunque estos peces Imagino yo Uff Estos atacan en diagonal Vale A ver si puedo coger esto Joder Es que se me sale De la pantalla El ratón, tío Vale No damage Proceder ¿Esto qué era? Reactive hammer Sometime drop health After taking damage Vale Vale, que son estas Vale No hay que tocarlas Aprendemos esa lección Joder Joder También explotan por cercanía Madre mía Madre mía No sé qué da el martillo, ¿eh? O sea, lo recojo Por no dejarlo ahí Pero Es que No sé qué me da ¿Esto qué es? Ah, esto que se llama No Uff ¿Cómo me curo, tío? ¿Cómo me curo, tío? Muere, coño Vale Uh, que le he pegado Varios a la vez Jaja Vale One shot Cuidado, ¿eh? Sal de aquí Sal de aquí, Javier ¿Qué? ¿Qué susto, coño? ¿Qué me ha dado? He conseguido un montón de pasta Pero, ¿y qué consigues, tío? Item lock A ver ¿Sólo hay estos ítems? ¿Nada más? Bueno, serán los que he conseguido Bueno, lo dejo por aquí, ¿no? Que será repetir lo mismo Una y otra vez Supongo que a medida que avances Por cierto, es un juego como de 2 o 3 euros O sea, muy sencillito Pero, oye, está guapo Es el comienzo De los juegos de pesca Roguelike A mí me encanta la pesca Y me encantan los roguelike Me deja un poquito frío, ¿vale? Porque es muy repetitivo Parece que no hay voces No entiendo muy bien qué ocurre Algunos enemigos Pues no entiendo Por qué les hago más daño que a otros Es cuestión de rejugarlo, ¿no? Pero bueno Está guapo, tío Fisticuff ¿Vale? Por si os interesa el juego Lo tenéis en Steam ¿Vale? Creo que 2 o 3 euros O sea, muy, muy, muy barato Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao